Para nosotros Paulina está en el aire, porque incluso cuando salimos a la calle, cuando hacemos nuestras actividades, está Paulina presente, permanentemente. El vacío que se produce es inconmensurable. Es un vacío que no se llena, es un vacío con el que uno tiene que aprender a convivir. Lo que nos hace falta a todos es que dejen de lado la cobardía y se sinceran, ¿no? Es lo que estamos necesitando todos. Lulú, la hermana mayor de Paulina. Así es. Repasemos un poco la infancia de Paulina, sus primeros años. ¿Cómo te acordás? Bueno, yo la recuerdo a Paulina muy alegre, te diría con una personalidad muy extrovertida. La alegría de la casa y sobre todo un recuerdo permanente que tenemos todos son las obras de teatro que organizaba los domingos cuando juntábamos toda la familia a almorzar. Solían hacer guiones de obras de teatro y se disfrazaban con la ropa de la mamá, del papá y personificaban muchas veces, hacían parodias de toda la familia. Así que la verdad que era muy entretenido. Otra faceta de la Paulina de su infancia es que desde muy chiquita, muy lectora. Leí el diario, aprendió a leer antes de ir a la escuela con el diario. Así que bueno, era verla leyendo, son esas imágenes que me quedan. Leyendo el diario, improvisando sus obras de teatro y en la cocina, porque la cocina era el núcleo de la familia y le encantaba cocinar, le encantaba la repostería. Así que en medio de la harina y de las cosas de la cocina. Y siempre cantando, hablando, como te digo, era muy extrovertida. Entonces, permanentemente en el recuerdo se la escucha con muchísima alegría. Muchas de esas facetas me imagino que las verán en Vicky, la hijita de Paulina que acaba de cumplir 15. Exactamente. Sí, la verdad que Victoria tuvo la bendición de vivir con Paulina sus primeros cuatro años, lo que le dio la posibilidad de absorberla toda su primera infancia. Entonces tiene muchísimos rasgos característicos de su mamá, de Paulina. También Victoria permanentemente está cantando, bailando, improvisando algún paso de baile, porque le fascina la danza y es muy buena en eso. Así que, digamos, una doble alegría, ¿no? Una que va por dentro, que es el recuerdo permanente de Paulina, y el otro que está afuera revoloteando todo el tiempo, en canciones también, y en movimientos de danza, de baile. Así que, a pesar del dolor, muchísima alegría a través de estos sentimientos que perduran. Vicky tenía cinco años cuando pasó esto. ¿Ella supo siempre lo que había pasado con su mamá? Sí, todo el tiempo. Nosotros nunca le mentimos a Victoria. Siempre estuvo al tanto de todo lo que ocurría. Por supuesto que siempre desde la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba ocurriendo, y desde abordándolo de acuerdo a su edad, ¿no? Desde el lenguaje para la edad de ella y con las palabras adecuadas para eso. Pero, no, no, jamás se le inventó una historia. Ella siempre estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo. Es decir, la desaparición de su mamá, la búsqueda y el posterior hallazgo del cadáver de Paulina. ¿Cómo hacen ustedes como familia para que en Vicky esté siempre vivo el recuerdo de Paulina? Bueno, justamente a través de ella, ¿no? Victoria es el retrato de Paulina físicamente y también, como te digo, desde los gestos y desde la personalidad. Por otro lado, desde la presencia que está en la casa, porque seguimos viviendo en la casa donde convivimos con Paulina, y entonces está en todos los rincones y tenemos muchas fotos en la casa de Paulina. Y bueno, desde la lucha, para nosotros Paulina está en el aire, porque incluso cuando salimos a la calle, cuando hacemos nuestras actividades, está Paulina presente, permanentemente. Así que convivimos con un camino de búsqueda y de encuentro con Paulina. Hace diez años. Entonces, no es un problema en el sentido de que esté ausente Paulina, desde esa presencia del recuerdo, del sentimiento. Está permanentemente. Está presente Paulina más que nunca, te diría. Porque incluso ha ido creciendo Paulina en todo este tiempo. Ha ido trascendiendo espiritualmente, emocionalmente. Esta situación de que todavía no se llega a un juicio, que no se descubra quién es el culpable del crimen de Paulina, ¿los estanca a ustedes emocionalmente, digo? A ver, en ese sentido te tengo que decir que hay como una especie de sentimientos encontrados, pero nunca dejando de lado la realidad. Por un lado, es verdad que nosotros no sabemos quién es el autor material del crimen de Paulina. Es decir, quién la estranguló, si fue uno, si fueron varios, quién la agredió físicamente. Pero sí sabemos quiénes son los culpables. Yo creo que eso ya está totalmente comprobado. Estamos nosotros convencidos de que la verdad ya salió a la luz. Lo que nos hace falta a todos es que dejen de lado la cobardía y se sinceran, ¿no? Es lo que estamos necesitando todos. Recién vos me hablabas de cuando Paulina era chiquita y que era muy alegre y todo el tiempo cantando, actuando. ¿Cómo cambian ustedes como familia a partir de que ella vive esta situación? Bueno, por supuesto que se produjo a partir de este contexto del crimen de Paulina una masacre a nivel familiar porque empezaron a morir muchos miembros de la familia, muchos amigos. Y bueno, entonces de alguna manera empezamos a convivir con la muerte, ¿no? y con un vacío enorme. Quizás no somos conscientes de eso porque nos trascienden a través de la lucha, a través de sentirla y de sentirlos permanentemente presentes en nuestro cotidiano, en esto de estar haciendo visible su imagen permanentemente. Eso llena nuestro vacío que es indudable que existe, ¿no? Que a cualquier persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido por un crimen, el vacío que se produce es inconmensurable. Es un vacío que no se llena. Es un vacío con el que uno tiene que aprender a convivir. Pero lo tiene que hacer desde, digamos, desde el lugar de la verdad, ¿no? Y eso es una tarea de todos los días y creo que es una tarea que se podría traducir en una palabra que es lucha. ¿Cómo es llevar el apellido Levos? Bueno, por un lado para mí es algo natural porque siempre lo he llevado y siempre he estado orgullosa de mi apellido. Y bueno, ahora mi apellido es motivo de un gran honor por todo el reconocimiento que recibo de la gente, ¿no? Así que si yo tengo que pensar mi apellido, lo pienso desde un lugar de muchísimo afecto. Muchísimo afecto. Cuando pasó lo de Paulina en un primer momento se dijeron muchas cosas feas sobre ella. Y ahora la gente te dice muchas cosas lindas sobre ella, incluso te hablaron de algunos milagros. ¿Cómo ha sido vivir esas dos etapas? Bueno, en realidad las dos etapas las he vivido siempre porque siempre hubo gente que nos dijeron cosas lindas y cosas feas. Siempre, digamos, tuvimos que escuchar las dos voces de la campana. Es verdad que a lo largo del tiempo como que la balanza se fue inclinando un poco para un lado, un poco para el otro. Pero, como te digo, como es, digamos, un proceso interno en realidad, las voces también un poco como que se vuelven para adentro, ¿no? Y, bueno, y uno como que a veces escucha cosas que es como que automáticamente el oído no las escucha. Sobre todo si son cosas feas, ¿no? Cuando uno lucha buscando la verdad es inevitable encontrarla. Y como uno la encuentra, si uno escucha algo que está alejado de la verdad, no tiene sentido escucharlo. Entonces, como que se produce una cuestión automática de no escucharlo, digamos. No significa un conflicto ni un deterioro emocional en absoluto. Es parte de la realidad. Vivimos en una sociedad que se maneja con esas reglas de juego, ¿no? Y, bueno, y la naturaleza nos ayuda a todos los seres humanos a ir adaptándonos al entorno de la mejor manera posible, por supuesto. ¿Y qué te pasa cuando la gente te dice estas cosas como lo de los milagros? Que van, le rezan, le piden... Moviliza muchísimo. te produce una profunda convicción respecto al milagro y te devuelve justamente eso, milagros que se nos van produciendo todos los días y muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones, muchísimas alegrías, muchísima fortaleza. que quizás nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Pero creo que es un... es un mecanismo que se va poniendo en movimiento y donde nos involucra a todos, ¿no? Como comunidad, como sociedad, como provincia. Es muy estremecedor lo que está ocurriendo en Tucumán. Este 26 de febrero, ¿cómo va a ser levantarse en la casa de la familia Levos, cumpliéndose 10 años de la desaparición de Paulina? Va a ser levantarse con muchísimas pilas, con muchísima energía, con muchas emociones atravesadas en cada rincón, en cada centímetro de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y con toda la fuerza del mundo, que te diría que hasta Superman nos inmediaría. Lulu, al margen de tus deseos, ¿vos creés de verdad que en algún momento este caso se va a esclarecer y van a tener justicia? Yo creo en la lucha. Y como creo en la lucha, creo que sí. que sí habrá justicia y que se sabrá la verdad como de hecho ya ha salido a la luz. Y lo último, ¿qué te gustaría decirle a Paulina si la tuvieras al frente? Que el viernes 26 de febrero vamos a estar ahí juntas para que no vuelva a ocurrir ningún crimen, para que haya verdad, para que haya justicia y para que se termine la impunidad. Gracias. 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 Gracias.